Vamos a ponerla en fácil para que la pasemos rápido Vamos a guardar datos nuevos Hola, 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 ¿cómo están? Hola, mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor Así que les voy a pedir que, por favor, si les gusta el juego me dejen un comentario Y un grandioso like Le mando un saludito para mi amigo Hernández Cortés Que me acaba de dar 100 estrellitas Muchas gracias, así que el video se está grabando también para YouTube Y así como se está transmisiendo en el Face Bueno, vamos a empezar la historia Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá Donde acabamos de recuperar lo que creemos Que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake Quien fue enterrado en el mar hace más de 400 años ¿Estás seguro de que quieres profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene indecoroso Además, pensé que no me creías Bueno, estuve investigando y aparentemente Francis Drake no tuvo hijos Sabes, la historia puede estar equivocada Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío ¿Qué demonios? No sé qué están buscando Me parece que es un tesoro A ver qué van a sacar de la cajita Qué pillo ¿Qué es? Vamos, muéstralo No, 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 imposible El trato era por el ataúd Es todo Un momento Si mi programa no hubiera financiado la expedición No habrías... Ya tienes tu historia, linda Mira, Drake Firmaste un contrato Tengo el derecho de ver hasta el mínimo detalle ¿Podrías disculparme un segundo? Amigo, me recuerdo que casi no me gusta hablar en los videos Para que le entiendan a la historia ¿Qué sucede? Piratas ¿Piratas? Sí, de los modernos No toman prisioneros Al menos no hombres Oye, ¿de qué estás hablando? ¿No deberíamos llamar a las autoridades o algo? Ah, es una idea genial Pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí ¿Qué? A menos que quieras terminar en una cárcel de Panamá Deberíamos encargarnos nosotros ¿Qué es peor? Obviamente nunca has estado en una cárcel de Panamá ¿Sabes usar una de estas? Ah, sí, es como una cámara Solo... Se apunta y se dispara, ¿no? Buena, chica Aquí vamos Aquí vamos a la guerra Creo que vamos a disparar ¿Cómo demonios nos encontrarán aquí? Ah, estos tipos me vienen siguiendo hace semanas Pensé que los había perdido ¿Y qué hiciste para que se enojen? Ah, es... Una larga historia Ah, es una larga historia Ah, ya cayeron dos No les cae por bien a estos tipos, o sí Menos carlos Y más disparos No creo que nos vayan a ganar Aquí vienen dos Está... Está chica Y se defiende Ni me han ganado Venganse, venganse Oh, no, no Me parece que viene otra lancha Así que vamos a ver ¿Ahora vas a lamentarlo? ¡Ahora vas a lamentarlo! Vamos, Ali, ¿dónde estás? ¡Ahora vas a lamentarlo! ¡Ahora vas a lamentarlo! ¡Ahora vas a lamentarlo! ¡Ahora, caballería! ¡No, ya, caballería! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡No, el banco va a explotar! ¡Tenemos que saltar! Sí ¡Oh, espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! No puedo dejarte solo ni un minuto, ¿verdad? Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia Vaya, si es la hermosa y talentosa Elena Fisher Con los halagos ganarás tiempo en pantalla Bueno, soy de los que prefieren estar detrás de cámaras Victor Sullivan Por amor de Dios ¿Qué les parece si nos largamos aquí antes de llamar más la atención? ¿Y bien? Un pequeño regalo de Sir Francis Así que encontraste la paura Espero Entonces, esto es lo que creo que es El diario perdido de Drake Fingió su muerte Tal como yo decía, Sally Debía estar metido en algo grande Sí, bien Que esto quede entre nosotros Gracias por el préstamo, Drake Creo que me he ganado un vistazo a ese diario cuando aterricemos Mira, cuando Drake navegó por el Pacífico Tomó a la flota española completamente por sorpresa Capturó sus barcos Se apoderó de sus mapas Sus cartas Sus documentos Y lo registró todo en este diario Ajá, así que... Pero, cuando volvió a Inglaterra La reina Isabel confiscó todos sus mapas y diarios de abordo Incluido este E hizo jurar a la tripulación que guardaría en silencio Sí, pero... ¿Pero ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sally Algo tan secreto Y tan valioso Que no podían dejar que se supiera De acuerdo, Nate Hagamos de cuenta como si toda esta historia no me interesara Y vayamos al grano, ¿quieres? Ah, un hombre solo interesado en el clímax Debes tener éxito con las mujeres Nunca he recibido quejas Entonces, vamos a lo interesante Por ser tú Je, je, je ¿Ah? El maldito dorado Él iba a trazar algo grande, sin duda ¿Dice algo más? Ah, ahora sí estás interesado Sí Bueno, por desgracia, no La última página fue arrancada Escucha, Sally Esto es grande Definitivamente lo es Sí Solo Tenemos un problemita Sí, eso dije Explotó Se hundió No Para eso tenemos seguro, ¿no? Oh Oh, no La cámara no La cámara está bien No te preocupes por la cámara No Aún Está como nueva Sally, la chica puede cuidarse sola Deberías haberla visto Bien Entonces ve y dile Que acabamos de encontrar La ciudad de oro perdida Quizás su productor Lo transmita esta misma noche ¡Oh, vamos! Nate Confías en mí Más o menos Bien Porque tendremos a toda la escoria del mundo Compitiendo por este tesoro A menos que la dejemos fuera de esto Ahora Eres todo un caballero, Sally No sé La pesta No superará No, no me importa Si sobrepasamos el presupuesto Es decir ¿Te das cuenta de que podría ser La historia más grande del año? Hola No, no confío en ello, sí Por eso tenemos que movernos rápido Solo tráeme el equipo de cámara Ay, te prometo que Hijo de perra Sí, parece que la dejaron ¡Hey! Oh, debería haberlo imaginado En busca del dorado Espera Espera, muchacho Ya no soy tan joven como antes No eras demasiado viejo Para esa camarera de Lima ¿No es cierto? Bueno Eso era otra cosa Aunque debo decir que Es igual de agotador Bueno, aguanta un poco, viejo Ya casi estamos ahí Sabes Esto me recuerda ¿Te conté de cuando le empeñé Una estatuilla falsa De un santo del siglo XVI A Pablo Escobar? Ja, ja Ah, muy arriesgado Pero Cuando se dio cuenta Yo ya estaba Nate, ¿me estás escuchando? Palabra por palabra Bah, ¿para qué gastar salida? Me parece que encontramos un trofeo No sé qué andamos buscando Pero creo que me parece Que andamos buscando un tesoro ¿Realmente crees que Francis Drake Llegó hasta aquí, eh? Estamos tremendamente lejos de Inglaterra Bien No lo entiendo Según esto, estamos en el lugar indicado Quizá no estás leyendo bien esa cosa Déjame ver No, este es el lugar Aquí no hay nada, Nate Otro maldito callejón sin salida Tranquilo, Sally Relájate Echemos un vistazo No, amigo Esto es como buscar una novia en un burdel Bueno Esto está mejor ¿Qué crees que es esto, Inca? No, es más antiguo Unos dos mil años más antiguo Huh Amigo, les quiero dar las gracias por estar suscritos a mi canal Espero que les gusten mis videos Voy a seguir subiendo más, pero de los más nuevos, los videojuegos más nuevos Muchas gracias por estar aquí Así que si tienen algún juego en el que quieren que yo pase Por ahí me mandan un mensaje ¿Qué habrá allí? Sí, pero ¿aquí para dónde le doy? Creo que es para allá Uy, sí, era 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 para allá Les quiero pedir una disculpa porque este es el primer juego donde hablo y como no estoy acostumbrado a hablar, este, no se sabe muy bien. Pero ahí poco a poco iré. ¿Y aquí qué? Ahí está. A ver, nos vamos a meter a esta ciudad a ver qué encontramos. Me parece que aquí es el camino. Está muy bonito. Un sitio de lo más acogedor, ¿no? No es lo que estabas esperando, ¿eh? Sí. ¿Dónde está todo el maldito oro? Ah, a este sitio lo saquearon hace siglos. Piratas ingleses buenos para nada. No.